Me dicen que vivo muy triste Me dicen que no soy feliz Me dicen que soy amargado Porque no comparto con ellos Lo que hacen a diario Pues no me ven en la cantina No me ven en la discoteca No me ven en los juegos de azar Pues no me ven con dos o tres chicas al lado No me ven mucho menos jugando billar Pues no me ven en las cantinas No me ven en la discoteca No me ven en los juegos de azar Pues no me ven con dos o tres chicas al lado No me ven mucho menos jugando billar Soy feliz, soy feliz, soy feliz Muy feliz, quiero decirles con Cristo soy feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz Muy feliz, quiero decirles con Cristo soy feliz Y es por eso que me dicen que no soy feliz Pero la verdad que con Cristo sí soy feliz Me dicen que vivo arruinado Me dicen que no tengo plata Me dicen que no tengo nada Mi casa hermosa y lujosa para vivir Pues yo no tengo casa linda Yo no tengo nada de plata Pero tengo a Jesucristo el Rey Mi linda casa que Jesús Cristo me ha dado Allá en el cielo para siempre vida eterna vivir Pues yo no tengo casa linda Yo no tengo nada de plata Pero tengo a Jesucristo el Rey Mi linda casa que Jesús Cristo me ha dado Allá en el cielo para siempre vida eterna vivir Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Pues yo no tengo casa linda, yo no tengo nada en plata Pero tengo a Jesucristo el Rey Y linda casa que Jesucristo me ha dado allá en el cielo Para siempre vida eterna vivir Soy feliz, soy feliz, soy feliz, muy feliz Quiero decirles, con Cristo soy feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz, muy feliz Quiero decirles, con Cristo soy feliz Ay, al Rey de Reyes, señor de señores Es que hay un pueblo que le canta Y que le alaba Y que le adora Y que le honra en alabanza Ay, yo soy uno de ellos Uno de ese pueblo que de pensamiento Mi corazón vivo contento Porque Cristo es luz Cristo es lumbrera en mi camino Y Él es quien guía a este pueblo Hermano mío, alabá Alábale con el alma Hermano mío, alabá Alábale al Rey de Reyes Porque en medio de la alabanza ¿De dónde se encuentra el Rey? ¿Por qué en medio de la alabanza? ¿De dónde se encuentra el Rey? ¿Por qué en medio de la alabanza? ¿De dónde se encuentra el Rey? Hermano mío, alabá Alábale con el alma Hermano mío, alabá Alábale al Rey de Reyes Porque en medio de la alabanza ¿De dónde se encuentra el Rey? Porque en medio de la alabanza ¿De dónde se encuentra el Rey? Porque en medio de la alabanza ¿De dónde se encuentra el Rey? Ay, hermano querido, nunca te canses de darle la gloria al rey de reyes Porque Cristo es bueno, Él es poderoso y para siempre es su misericordia Ay, mientras yo viva, le canto a Cristo porque Él me ha dado entendimiento y sabiduría De cantarle a Él, que me dio la vida, me llenó de gozo, no poquito sino en abundancia Hermano mío, alabá, alábale con el alma, hermano mío, alabá, alábale al rey de reyes Porque me dio el alabanza, de donde se encuentra el rey Porque me dio el alabanza, de donde se encuentra el rey Porque me dio el alabanza, de donde se encuentra el rey Hermano mío, alabá, alábale con el alma, hermano mío, alabá, alábale al rey Hermano mío, alabá, alabá, alabale con el alma, hermano mío, alabá, 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 alabale con el alma El alabanza, de donde se encuentra el rey Solo falta un poquito Y el día de mi Cristo venir vendrá Solo te pido, mi hermano, esfuérzate un poquito, no te vayas a cansar Los tiempos están anunciando Que ya mi Cristo a la puerta está Viene a llevar su iglesia Y si tú, mi hermano, tú estás preparado Te quedará Y tendrás que llorar, llorar, llorar Y tendrás que lamentar Porque al vertido estuviste mi hermano Y si no hiciste caso Tendrás que llorar Iglesia de Cristo Solo, solo un poquito Y el día de mi Cristo venir vendrá Esfuérzate, hermano Porque Jehová tu Dios está donde quiera que tú vayas Cristo dijo en su palabra Que Él vendría y así lo será Dijo que el que persevere Hasta el final este salvo será Esfuérzate y sé valiente Que mi hermano Que mi hermano del alma No vayas a desmayar Mira que Cristo ha vencido Mi hermano querido Mi hermano querido Por favor te pido Ya no duermas mal Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar, llorar, llorar Y tendrás que lamentar Porque al vertido Porque al vertido estuviste mi hermano Si no hiciste caso Tendrás que llorar Que mi hermano del alma Que me hermano Porque al verdad Que me hermano No p Cruise No jodas Y tendrás que anticipar Razones tengo para amarte solo a ti mi Dios Y las barreras no existen entre tú y yo Es la razón por la cual yo te amo tanto Te amo tanto que hoy te quiero adorar Le has dado vida a mi vida Mi corazón has transformado Mis pensamientos tú lo has cambiado Y un canto nuevo de adoración Hay en mi voz Le has dado vida a mi vida Mi corazón has transformado Mis pensamientos tú lo has cambiado Y un canto nuevo de adoración Hay en mi voz Tú eres la razón de mi vivir Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón por la cual yo te canto Tú eres la razón por la cual yo te canto Paola Ginevigensi Que Dios te bendiga Una barrera rompiste esto allá en la cruz Y hoy puedo hablar contigo en el día en la noche también No existe nada ni nadie que impida hablarte Porque delante de mí tú estás Tu vida eterna me has dado Y de tu espíritu me has llenado Y una casa hecha por tus manos Allá en el cielo mi Jesucristo Hoy tengo yo Hoy tengo yo Tu vida eterna me has dado Y de tu espíritu me has llenado Y una casa hecha por tus manos Allá en el cielo mi Jesucristo Hoy tengo yo Tú eres la razón por la cual yo te canto Tú eres la razón de mi vivir Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón por la cual yo te canto Tú eres la razón de mi vivir Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón por la cual yo te canto Tú eres la razón de mi vivir Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón por la cual yo te canto Tú eres la razón de mi vivir Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón por la cual yo... Una alabanza quiero cantar Más Jesucristo mi salvador Porque vida eterna Él me ha dado Por eso le canto con el corazón Por eso le canto con todas mis fuerzas Mi alma y mi mente y mi corazón A Él sea la razón por la cual yo te canto con el corazón A Él sea la gloria, la honra y la alabanza Todo lo que respire alabe a Jehová Porque Él es el Rey de Reyes Señor de Señores Él es Príncipe de Paz Y Él es quien vive aquí muy dentro Muy dentro, muy dentro de mi corazón Por eso le canto con todas mis fuerzas Mi alma y mi mente y mi corazón A Él sea la gloria, la honra y la alabanza Todo lo que respire alabe a Jehová Cuando muy triste yo me encuentro En todo alabanzas a mi salvador Y al instante siento su presencia Sus caricias me llenan de felicidad Por eso le canto con todas mis fuerzas Mi alma y mi corazón A Él sea la gloria, la honra y la alabanza Todo lo que respire alabe a Jehová Porque Él es el Rey de Reyes Señor de Señores Él es Príncipe de Paz Y Él es quien vive aquí muy dentro Muy dentro, muy dentro, muy dentro de mi corazón Por eso le canto con todas mis fuerzas Mi alma y mi mente y mi corazón A Él sea la gloria, la honra y la alabanza Todo lo que respire alabe a Jehová Porque Él es el Rey de Reyes Señor de Señores Él es Príncipe de Paz Y Él es quien vive aquí muy dentro Muy dentro, muy dentro de mi corazón Y Él es quien vive aquí muy dentro Muy dentro, muy dentro de mi corazón ¡Vamos aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sigo a mi Jesús, yo sigo a mi Jesús, porque Él me dio la vida y también me perdonó Sigo a mi Jesús, yo sigo a mi Jesús, Él me mostró el camino y me brindó su gran amor Yo vivo agradecido con Cristo, mi Salvador, Él tuvo misericordia y el mundo me rescató Solito iba caminando, solito y sin dirección, solito por un camino con rumbo a la perdición Solito iba caminando, solito y sin dirección, ay solito por un camino, solito a la perdición Solito iba caminando, solito y sin dirección, ay solito por un camino, solito a la perdición Música Sirvo a mi Jesús, yo sirvo a mi Jesús, porque Él es el Rey de Gloria, el cual me da la salvación Música Sirvo a mi Jesús, yo sirvo a mi Jesús, porque Él es el camino, la vida y también verdad Perdido y caído Jesucristo me encontró, en el lodo cenagoso y con su sangre me lavó Música Con Cristo hoy voy caminando, con Cristo y con dirección, justo por un camino con rumbo a la salvación Música Con Cristo hoy voy caminando, con Cristo y con dirección, ay con Cristo por un camino con Cristo a la salvación Música Con Cristo hoy voy caminando, con Cristo y con dirección, ay con Cristo por un camino con Cristo a la salvación Música 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 Que bonita que es la vida, que bonito que es vivir, que bonito es el hogar con Cristo el Rey Música Cuando llegan los problemas, cuando llega la escasez, tal vez las dificultades le llega también Y es allí donde la esposa y aquel esposo también Y junto con sus hijitos se unen en la oración, vencen las dificultades y los problemas también Y es allí donde la escasez, abundancia es Música Que bonito que es vivir, con Jesús el Salvador, que bonito es el hogar con Cristo el Rey Música Que bonito que es vivir, con Jesús el Salvador, que bonito es el hogar con Cristo el Rey Música Música Que bonita que es la vida, que bonito que es vivir, que bonito es el hogar con Cristo el Rey Música Cuando llegan los problemas, cuando llega la escasez, tal vez las dificultades le llega también Música 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 Jesús el Salvador, que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Que bonita que es la vida, que bonito que es vivir Que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Cuando llegan los días martes, jueves, sábado también Y el domingo en la mañana se gozan también Y si tienen un negocio por la bendición de Dios Lo encomiendan a mi Cristo y todo le sale muy bien Y si van por una calle o en su casa también O quizás en su trabajo se gozan también Que bonito que es vivir con Jesús el Salvador Que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Que bonito que es vivir con Jesús el Salvador Que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Que bonito que es vivir con Jesús el Salvador Que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Que bonito es el hogar con Jesucristo el Rey Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Pues Él te ama Hoy te quiero decir en esta canción Que Cristo te ama y te quiere salvar Ya no le desprecies Y entregarte a Él Y no sufras más Hoy te quiero decir En esta canción Que Cristo te ama Y te quiere salvar Ya no le desprecies Ya no le desprecies Y entregarte a Él Y no sufras más Él conoce tu angustia Tu tristeza y dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Él conoce tu angustia Tu tristeza y dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Y para toda la familia Narvae López Va adelante con Cristo Que Cristo les ama Aleluya Cristo es mi amigo Te lo presento Cristo es mi amigo Pues Él es fiel amigo Yo te quiero decir En esta canción Cristo es mi amigo Nunca solo estarás Hazte amigo de Él Y un amigo Por siempre En la vida tendrás Solo está en la tristeza En la angustia Y el dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Él está en la tristeza En la angustia Y el dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Él está en la tristeza En la angustia En la angustia Y el dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Él está en la tristeza En la angustia Y el dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Con su fragancia de amor Él está en la tristeza En la angustia Y el dolor Y el dolor A tus problemas Él es la solución Esa herida que tiene Dentro del corazón Solo Cristo la sana Por ahí me han dicho Cuando dice que yo soy un fanático Porque cuando canto y hablo Es de mi Jesús Es que en mi mente Y en mi labio Solo existen Las alabanzas Y el mensaje De mi Dios Sigo adelante cantándole a mi Dios Y también voy por veredas Pueblos y ciudades Redicando el mensaje de Jesús También me han dicho Que solamente yo creo Simplemente dice que en una religión Pero yo les quiero decir En esta letra Que se equivocan Amigos y Señor Yo les quiero decir A los amigos Que esto es más Que una religión Esto es tener a Jesucristo Aquí muy dentro Aquí muy dentro De mi corazón Yo les quiero decir A los amigos Que esto es más Que una religión Esto es tener a Jesucristo Aquí muy dentro Aquí muy dentro De mi corazón También me han dicho De que yo soy aburrido Porque no bailo Tampoco tomólico Es que mi Cristo Él lo llena todo Con Jesucristo La vida es mucho mejor Es que yo no necesito Esas cosas Para vivir Alegre No Señor Es que mi Cristo Él es gozo Paz y amor Y no es un ratico Es para siempre Con Jesús Es que yo no necesito Esas cosas Para vivir Alegre No Señor Es que mi Cristo Él es gozo Paz y amor Y no es un ratico Es para siempre Con Jesús Y no es un ratico Es para siempre Con Jesús Es para siempre Regálame el minuto de tu tiempo, para hablarte de Dios Te noto cabizbajo y muy triste, y sé que dentro hay dolor Solo Cristo es quien puede darte la alegría, solo Cristo es quien puede dar la felicidad Solo Cristo es quien puede darte la alegría, solo Cristo es quien puede dar la felicidad Solo Cristo es la única salida, Él es la solución Llénate, llénate, llénate de Cristo, llénate, llénate, llénate de Dios Solo Cristo es quien puede curarte las heridas, solo Cristo es quien puede calmar el dolor Solo Cristo es la única salida, Él es la solución Y para todos los amigos de mi pueblo, acepten a Jesucristo, Él es quien puede dar alegría a nuestro corazón Muchos hombres han logrado grandes triunfos, aferrados de mi Dios Han llegado a lo alto de la cima, con ayuda y respuesta de Dios Solo Cristo es quien puede hacer prosperar tu vida, solo Cristo es quien puede fortalecer tu ser Solo Cristo es quien puede fortalecer tu ser Solo Cristo es quien puede fortalecer tu ser Solo Cristo es quien puede ser Llénate, llénate, llénate de Cristo, llénate, llénate, llénate de Dios Llénate, llénate, llénate de Cristo Llénate, llénate, llénate de Dios Solo Cristo es quien puede rehabilitar tu vida Solo Cristo es quien puede regenerar tu ser Solo Cristo Él es la única salida Él es la solución Solo Cristo es quien puede rehabilitar tu vida Solo Cristo es quien puede regenerar tu ser Solo Cristo Él es la única salida Él es la solución Gracias por ver el video